Hay que disfrutar la vida todos los días que amanecen Hay que disfrutar la vida todos los días que amanecen Que toquen alma huasteca, el necio soy y daquense Que al escuchar los guapangos las penas desaparecen Ay, 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 el día en que yo me muera Que me atierren con guapangos, no me vayan a llorar No quiero que lleven flores ni tampoco rezandera Que me atierren con guapangos Pero hay otros más Y como dice Adelgo el Rogaciano El día que yo me muera